Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a dos otros vlogs. También, sí, Selena es vlog, aquí. Y Katrin es aquí también. Nosotros en Santa Ana ahorita. Tenemos aquí a Katy, que es originaria aquí del Cantón Ochoose Arriba. Aquí nacida y aquí criada, ¿verdad? Sí, aquí nacida y aquí criada. Soltera, 1.60 de estatura y 125 libras de peso. Acá, con rasgos españoles. Acá, miren, colochita la muchacha. Otro español. Bueno, pero... No, amigos, pero ella es soltera y mirar para... Soltera, sin compromiso y en busca. ¡Va a la madre! Híjole, compartan este video, amigos. Para que lleguen muchas personas solteras también que andan en busca de la morra. Aquí no es 12 corazones, pero aquí pueden encontrar lo que ustedes quieran. Comenten y ahí, pues... No, vámonos a mirar las mujeres solteras manos. Everybody up. Las mujeres de solteras. Ok, que levanten la mano todas las solteras. Todas, entonces. ¡Pu, chicas! Que levanten la mano los maridos de las solteras. Bueno, ¿dónde están? No, andan por allá, andan buscando otra. No, mentira, sí están solteras ahí unas. Ahí comenten, amigos. Ahí les podemos dejar sus redes sociales, ahí en los comentarios y todo eso. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí en este video? Que estamos aquí en El Salvador y ustedes ven acá como unas golosinas. Esto se llama golosina, como los... Como que en otros países, ¿cómo se le llamaría, Selena? Como en Guatemala, como... Eh, boquitas. Ajá, boquitas. Churros. Churros. Churros, ahí. Un poco boquitas. ¿Qué? Ah. Pero aquí el video sería... Chucherías también. Chica de Afganistán en El Salvador probando las chucherías de El Salvador. ¿Se le dice chucherías? ¿Por qué se le dice chucherías aquí? Porque son chatarras. Comida chatarra. Sí, comida chatarra. O sea, ¿qué significa eso? De que no tiene ningún beneficio saludable. Porque son chatarras, porque lo engorda en la boca. Ah, engorda en la boca. Y produce lumbrices. Ah, sí. Lumbrices, mire, se ríen. La muchacha de esa voz se ríen. Es que es muy normal tener lumbrices aquí en El Salvador, ustedes. ¿Sí? Lumbrices es cuando ya tienen muchos parásitos. ¿O es verdad, Pablo? Parásitos. Pero lumbrices pronto. ¿Pero es para estos parásitos o no? Sí, obviamente sí se las le van a hacer. Ok, 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 pues. Bueno, 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 bueno. Pero ahora yo quiero comida esta porque me quieres de... Chile. ¿El chile? ¿Te gusta el chile? Me encanta. Y ese tiene unos limones, ¿o no? Tiene limón. Mira, ¿te gusta el chile? Y hace la sonrisa como de pica. Ah, no, ves que... She's making joke about me, ¿no? No, se está riendo. Es que aquí, mira, aquí en El Salvador también. Son muy bromistas la gente. Y dice como la toma en doble sentido. Va. Doble sentido. Ok, pues a ella le gusta, le gusta, ¿cómo se llama el otro nombre de eso? ¿Cómo se llama? Esa dice que... Pavori? Pavori? Mix. Picanca. Pero, ¿cómo se llama abajo o abajo? Elotitos. ¿Elotitos? Ok. Y palitos. Ah, palitos. Entonces, ¿le gusta el...? Palitos. ¿Qué? Palitos. No, amigos, no sé. Ella no sé qué es hablar. Hijo, no sé, pero... Es la única que no entiende, pero ya después le vamos a explicar. Ahí ustedes en los comentarios y comenten. Vamos a descubrir qué es un palito aquí y qué es un elotito. Ok, vamos a ver. Ah, estos, por ejemplo, el que está probando ella es de Diana. Es una marca muy reconocida acá en El Salvador. Incluso yo he tenido la oportunidad de verla en otros países, Guatemala, Costa Rica. Entonces, vean, estos son los palitos. Y este es el elotito. Entonces acá dice que... Señor Camarógrafo... Es una mixta. Vamos a ver si pueden hacerle un... Un, este... Un close-up ahí. Ok. Don't show too much. My hand is so big. My hands are big. Ok. Vamos a... Lo va a probar entonces ella. Ajá. Vamos a ver la reacción de ella. Es la primera que yo le está probando. Y... ¿A qué sabe? Es picante. Oh, está picoso también. No pica? No te pica? No. Nada. Nada? No. You try? Pruébalo tú. No pica. Mmm. Ahora con limones. Es saur, pero... ¿No te sientes picante o no pica? No pica. Bueno, a la muchacha aquí que le gusta el chile dice que lo va a probar ella. Ella sí va a sentir el chile lo picoso. No pica. No pica. No pica. Va a sentir que pica cuando ya preste tu. Cuando ya se lo vas comiendo todo. A la final, te sientes un poco mejor. Ajá, al final. Al final poquito. Sí, sí, sí. Con poquito no. No, con poquito no. O sea, ya todo. Se lo comas todo. Toda la golecina. Ah, obviamente. Obviamente, claro. No, ok. Este. Ok, cuál quieres probar ahora. No más. Que no quieres la golecina de Katia. Sí, ya no más palito ni chilo para ella. Me la riso porque me ponía reír. ¿Esa? Cuarta, mi chilo. Esa es Quito. Y dice que mega chichira. Chicharra. Es mega chicharra de chilo. Esto le gusta a las personas de otros países del medio oriente igual. ¿Sí? Pero no te lo recomiendo pues porque este no es carne. Tú dile. ¿Qué es? Ok. ¿Quieres que me digan? Pero si lo quieres probar, bueno. Si no, no. ¿Quieres probarlo? ¿Qué es? Están haciendo miedo. ¿Qué es? ¿Es Chips? Sí. Es una golecina pero es de supuestamente acá el nombre de Chicharrón. Es una golecina. Es una golecina. Es increíble. Pero ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo un poquito aunque sea? No te gusta? No. No le gusta. No? Ok. Ya probé. Ya probé. Ya probé. Vamos a ver si a ella. Le encanta. Ok. Está más o menos, ¿verdad? Sí. No está mal. Es de otra empresa. Por ejemplo acá es Bucarelli. Él se probó a ella aquel y yo le ganan. Son dos diferentes. Ok. Estas son todas las que tenemos acá. ¿Le gustó más el palito o con el elotito? Ajá. ¿Le gustó más el palito? Picante. Con el elotito. Ajá. Y picante. Ajá. ¿Ahora? Ahorita lleva el primer lugar. El primer lugar va a ser ahorita por de pronto este. Tiene el otro con el palito. Ajá. Ok. ¿Qué más? Ok. Vamos a mirar esta. Favourite mix. ¿Queso? Nacho. Ah, es un nacho. Nacho, churrito y sentadito. Está mixto. Es un mix porque... Es tres mixtos. Ok, vamos a mirar eso. Vamos a ver. Ah, me gusta esto. Ah, es el churrito. Churrito. Ajá. Wow, ese se ve como que sí le gustó. Me gusta este es Santavito. Ajá. Y el otro es... Y el otro es... El otro es Nacho. Bueno, me gusta esto. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Yo... Comprar un bolsa... Comer tres. Normalmente... Que a veces vienen en cada bolsita. Así. Aquí tienen un meloquito. Y entonces aquí traen los tres. Es como... Un mix. Ajá. Ok. Me gusta esto, pero... Si... Tiene... Un sabor de limón. O a ella le gustaría si tuviera como... Un sabor a limón. Ajá. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. ¿Cuáles faltan? Vamos a mirar esta. Oh, el nombre. Ok. Esas sí son picantes. Esas sí son picantes. Vamos a probarlo, probarlo tú. ¿Yo? Así es. Ok. 3... 2... 1... ¡Ancho! Ok. Ok, amigos. Vamos a comer del último. El último. El último. Más picante. Miren cómo está esto. Oh, sí. El color de... No es nada. El... Y jalapenos también. No es nada. El One Chip Challenge. Que hay en Estados Unidos. No es nada. Oh, sí. Ok. ¿Qué sabor tiene? A fuego. Sí. 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 En fuego. En fuego. En fuego. Sabe a fuego. En fuego. Vamos a comerlo. Espere, vamos. Espere, espere. ¿Usted va a ser la que sigue? Sí, sí. Espere. 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 Tengo miedo de probarlo. ¿Sí? Espere. Espere. ¿Eso? ¿Qué pasó? ¿Eso? ¿Quieres agua? Oye, no, no, eh. ¿Quieres agua? ¡Eso agua! No pica, no se pica. No pica. ¿Ya lo probaste tú? ¿Te pico? Vamos a ver, Katy. Katy. ¿Qué pasó, Katy? No, que a usted no le gustaba el chile, Katy. Pero en la boca. Pica. ¿Ah? Sí, sí, pica. ¿Qué pasó, Katy? Lloras porque pica así, era así hora. Pero Katy. Pero usted dijo que no pica. Sí, sí, pica. ¿Quieres agua? Agua. Agua. ¡Ay, ya pica! ¿Tiene algo aquí? Ah, pica fuerte. ¿Te pico mucho? Es que ya comió casi todo. Ah, por eso. Ay, mira lo que... Pero vamos a tirar otra más. ¿O qué? ¿Qué era esta? Dale. ¿Y azúcar? Es un premio que se está ganando. El premio por comérselo. ¿Quiere ser? ¿Quiere ser? Hermano. ¡No! 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 No, esto es a Armando y ganando. ¡Pues, madre! ¡Qué pica! ¡Oh! Ya no quiero ir. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Dale, está lloviendo. ¡No me quiero jugar un poco de eso! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah, no venga! ¡Ah, no venga! ¡Ah, no venga! ¡Ah, no venga! ¡Ahí está! ¡Ah, no venga! ¡Pica, se pica, se pica! ¡Ah! ¡Siento caliente en mi boca! Entonces, amigos. Esta de final a nosotros comer todo, pero la final buena es esta. Esta es el número uno. ¡Picoso, picoso! Esta es la masticosa, la verdad. Sí. Número uno.